Como ustedes pueden ver, estoy encontrando muchos jardineros por mi casa, miren para ahí, otra planta hermosa, miren que belleza, miren como ella la tiene, es una vecina, miren como ella la fue pegando, ve, acá arriba, miren para ahí, miren que belleza, miren, 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 miren. Ay Jehová, que belleza, Dios bendiga este jardín hermoso y que Dios siga dándole creatividad a la dueña para que siga poniéndolo así hermoso y bello como ella lo tiene, miren, abro mero, miren con goma, esas son gomas de pasola, de pasola, ve, son gomas, miren aquí. Miren ahí, roja y de todos los colores, miren que belleza, oh my God, yo estoy, yo estoy sorprendida señores, estoy igual que ustedes, sorprendida, sorprendida y emocionada, miren, sorprendida y emocionada. Igualito que ustedes, miren esa con flores, no sabía que echaba flores, todo igual que ustedes, miren el tocatum que bello, miren como ella lo tiene el tocatum, eso está hermoso. Hermoso, hermoso. Que Dios bendiga a la dueña y le siga dando creatividad para que siga poniéndose jardín así hermoso y bello. Miren, 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 miren de goma, como les digo, reciclando señores, podemos sembrar en goma, reciclando, miren esta que preciosa, que hermosa esta planta. Miren aquí, otra más, para los amantes de esta linda planta, hermosa, preciosa. Miren aquí, en otro canato, miren, eso es de refresco, los canatos de refresco. Miren que cosita más linda hay ahí, miren, 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 miren que preciosura. Miren aquí. Miren esta, para los amantes de esta también. Miren esa, se están secando ya las flores, pero se ve que floreció en cantidad, miren que bella, que preciosa. Miren, miren esa como va, y miren, miren, miren como ya la tiene, miren como va. Que parece que va a ser lo mismo que la otra, va para arriba y para arriba. Miren esta otra. Miren esa ahí. Yo le digo, que ya la tiene hermosa este jardín, hermoso, 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 me encanta. Me encanta este jardín. Miren ahí, miren esa. Miren el diseño que le hicieron al tarro. Y esta es la es la es la más linda, la más preciosa. Miren qué preciosura, Dios mío. Me muero. La rosa que yo le estaba enseñando ahorita. Esta señora, sinceramente, tiene una mano divina para esta planta. Miren qué preciosa, Dios mío. La voy a enseñar de aquí abajo para que ustedes vean hasta dónde llega. Miren, miren, miren eso, miren eso, miren, miren. Miren, miren qué preciosa. Mírala allá arriba donde llegó. Miren esa. Eso es lo que se llama. Miren, yo estoy loca con este jardín. Miren qué preciosura. Miren y cuánta preciosura reciclando, señores. Reciclando, 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 reciclando. Miren. Miren cómo podemos poner nuestro jardín. Miren esa, miren esa, miren qué bella. Miren esa, miren esa otra. También tenemos que sembrar planta de comida. Miren ahí cómo hay de maíz. Miren. Eso es hermoso. Dios le bendiga. Y recuerden suscribirse a mi canal, darle like y compartir los videos. Miren esa también, qué chula. Gracias. 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 Gracias.